Sí, sabíamos que iba a ser así, Pilar siempre es un rival difícil y bueno, sabía que las que teníamos que tener, las teníamos que convertir. Estamos escuchando los festejos de los chicos en el vestuario, se nota que es un partido de esos que realmente marcan un poco lo que puede dar el equipo. Sí, sí, Pilar siempre fue duro, aparte sabíamos que este era un partido importante que teníamos que ganar para estar ahí arriba. Está todo muy parejo en la zona sur, pero da la sensación de que ustedes ya prácticamente se aseguran a la clasificación. Sí, igualmente sabíamos que estos últimos partidos no podemos regalar nada, no podemos dejar puntos en el camino porque, como bien dijiste, está todo muy ajustado ahí en los puntos. Bien, entraste muy bien a la cancha, de hecho fue un partido muy caliente y vos en ningún momento te sumaste por ahí a esa tensión que se vivía. No, sabemos que por ahí no hay que sumarnos a eso, es más, íbamos ganando, nos convenía a nosotros que se pare un poco el partido como para calmar un poco el agua. Además, Ezequiel, convertiste dos goles en reserva, está muy bien también en la tercera división. Sí, sí, hace rato que no me tocaba convertir y bueno, hoy por suerte hice tres, dos en reserva y uno en primera, así que bueno, muy contento. ¿Se ilusionan con otra vez repetir el doble título, tanto en primera como en reserva? Sí, obvio, siempre tratamos de llegar lo más lejos posible, bueno, el año pasado quedamos afuera en semifinal, en reserva y se nos dio en primera, pero bueno, siempre tratamos de llegar lo más lejos posible en la dos categorías. ¿A quién se le dedica estos goles? Bueno, le dedico a mi abuelo y a mi abuela que me están viendo y a mi viejo también que estaba en la tribuna.